El histórico juicio penal contra el expresidente Trump avanza este lunes con los argumentos iniciales. Un día crucial, pues escucharán por primera vez los alegatos de la Fiscalía y la defensa de Trump, que fijarán la narrativa y el tono para las próximas semanas en esta corte de Nueva York. Estos argumentos iniciales tienden a darte un mapa de lo que va a ser el juicio, tienden a sugerir lo que van a decir los testigos, así que es la estrategia que va a utilizar la Fiscalía como la defensa, lo que vamos a escuchar, así que es muy importante. El fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, confía en tener un caso sólido y suficiente evidencia para inculpar al expresidente, a quien acusa de 34 cargos criminales por presunta falsificación de registros de negocios que conllevan penas de hasta cuatro años en prisión y 5 mil dólares en multas por cada cargo. En el centro, la forma en que se ocultaron los pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels en medio de una campaña electoral. Para este abogado no relacionado al caso, la clave del juicio estará en los alegatos de la defensa, que podrían atacar la credibilidad de testigos clave como el exabogado de Trump, Michael Cohen. Necesitan enfocarse, ¿sabía Donald Trump o no sabía Donald Trump? De que el dinero se le estaba pagando a estas muchachas para que no hablaran de estas relaciones que tuvieron con él. Si la respuesta es sí, ahí termina el caso. En las horas previas al procedimiento, el expresidente, quien se ha declarado no culpable, publicó este domingo en su red social, Retiren la orden de silencio, ¿qué tienen que ocultar? En referencia a la orden del juez Juan Merchan, que le impide comentar sobre los participantes del juicio, incluyendo a sus familiares, y que según la fiscalía, ha violado reiteradamente. En paralelo a su campaña presidencial y porque así lo establece la ley, Trump deberá asistir a corte todos los días que dure el procedimiento, estimado para al menos seis semanas. Con los ojos del país y el mundo siguiendo el juicio, la mayor presión enfrentarán los jurados, 12 neoyorquinos más seis suplentes quienes tienen el futuro del expresidente en sus manos. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.